Continuando nuestra celebración de la generación del 2022, entre los latinos que recibieron su diploma de high school está la cubana Nayara Martiato García. Nayara sobresalió por una actitud positiva la cual le ayudó a graduarse a tiempo a pesar de los obstáculos. Es más, la doctora Herring la mencionó en su discurso. Nayara se graduó de South Atlanta High School y además de su diploma completó el Programa Profesional de Salud Auxiliar y Medicina. Tengo muchos planes, pero mi plan principal es ser enfermera. Ha sido un poco difícil porque empezando una escuela con un idioma que no sabía y tenía que aprenderlo yo misma porque yo me enseñé a mí misma, mirando televisión o leyendo libros o hablando con los estudiantes que hablaban español e inglés. Me sentí completada porque aprendí y ahora es como yo misma me digo hice lo mejor que pude y puedo hacer más porque lo aprendí y sigo yendo y lo sigo haciendo y sigo aprendiendo. Ser un estudiante que ahora ayuda a los demás estudiantes que vienen y no saben ese lenguaje a aprender y hablar con sus maestros y enseñarles que si hay una persona que los puede ayudar como yo hubiera querido es un gran honor. Pienso que tienes que tener diferentes planes en tu vida para seguir, no solo este va a ser mi camino y si no hago eso no sé qué voy a hacer. Siempre tienes que tener un plan B, un plan C, un plan D, entonces yo tengo muchos planes, por eso me gusta hacer muchas cosas diferentes y aprender cosas diferentes, porque si aprendes más sabes más y así puedes tomar diferentes caminos en tu vida. Por ejemplo sé cantar, a lo mejor puedo ser cantante y no enfermera, eso es lo bueno que me gusta. Ya sea asistente médico como Nayara, carpintería, diseño gráfico o el programa más nuevo, mecánica de aviación, los programas profesionales son una manera más por la cual APS prepara a los alumnos para el futuro. Para saber más de esta excelente oportunidad, visite nuestra página web y siga el enlace de CTAE y los programas Insignia. La mejor manera de salir bien este próximo año escolar es estar preparado. Así que queremos invitarlos a nuestra celebración de regreso a la escuela Back to School Bash. Este evento es para alumnos de APS y sus familias. Allí podrá recibir información y recursos de todo tipo desde vacunas y exámenes médicos hasta una mochila llena de materiales escolares apropiados para la edad del alumno. Los esperamos el sábado 30 de julio de 9 a 1 de la tarde. Ahorre tiempo inscribiéndose con anticipación en nuestra página web. Además, allí encontrará la información acerca de cómo llegar, transporte e inscripción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!